Beatriz Saldívar Hernández, del poblado de Fray Benito, en el municipio El Guinero de Rafael Freire, figura entre los cuatro niños cubanos ganadores en el concurso internacional de dibujo infantil 2019, auspiciado anualmente por el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas. En esta edición resultaron premiados 20 dibujos de los 135 que representaron a 27 países, y de ellos, 5 fueron enviados por la isla, como evidencia de la importancia que tiene el arte en sus diversas manifestaciones dentro de la labor cultural y del proceso de formación en la educación. Cada año es así, cada año gana Cuba. Desde el 2002 Cuba ganó 46 premios, y aquí en Holguín ya la octava vez que se entregan premios a los niños. Ya venimos aquí el año pasado. Evidencia la importancia en la cultura cubana, en la formación, en la educación cubana que tiene el arte, que sea pintura, que sea música, porque es una tradición. Con 15 años de edad, la galardonada explicó que en su obra ganadora abordó el tema a partir de la experiencia adquirida mediante la vinculación docente con las labores en el huerto, a través de la cual incluyó el dibujo de un pionero que lleva el estudio y la alimentación juntos de un extremo a otro del mundo. Aquí está el mundo dividido en las dos latas de la pintura, con una cuerda floja. El niño está haciendo equilibrios con un lápiz y una vianda, y está llevando sobre su cabeza los diferentes alimentos comunes aquí en Cuba y una bandera representando a nuestra nación. Debajo está Cuba y otros niños y otros estudiantes trabajando en el huerto. Es algo para mí muy significativo, teniendo en cuenta que es la segunda ocasión que se obtiene este importante premio. Uno de los pocos eventos que tiene una incidencia nacional e internacional en nuestro país. Con esto los estudiantes cada vez vienen más a los talleres porque estamos mucho más motivados. Todos los niños acuden con más, necesitan ese espacio de creación para que llegue a todos y para divertirse haciendo artes plásticas. Los otros tres lauros correspondieron a Angélica Lisset Medina, Lady Marian Galvez y Lady Marian Elias de las provincias de Granma, Villa Clara y Camagüey respectivamente, que al tener igualdad de condición, ubican a Cuba entre las naciones más premiadas en este certamen que tiene sede en Roma, Italia. La ceremonia de premiación, efectuada en la Casa de Cultura Rafael Melanio Aguilera, del poblado de Fray Benito, incluyó un espectáculo artístico protagonizado por artistas aficionados de la referida institución que tuvo un momento especial con la proyección de las felicitaciones para la joven ganadora y su instructor, enviadas especialmente para la ocasión por Pánfilo y Chequera, populares personajes del espacio televisivo Vivir del Cuento. Ahora mismo me voy hasta Onguín, hasta Onguín. Bueno dale, Politepera, nos vamos. No, 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 con una niña de 15 años que se llama Beatriz Aldíbar Hernández. Óyeme, muchas felicidades para ti, de allá del municipio Rafael... Rafael Freire, Rafael Freire, Rafael Freire, Rafael Freire, en la escuela Antonio Maceo, entonces, saludos para toda la gente, en la escuela mixta Antonio Maceo. Desde el año 2002, el Programa Mundial de Alimentos convoca a un concurso de dibujo infantil relacionado con la alimentación sana y saludable, y desde que fuera instaurado, Cuba ha ganado 46 premios, y en la provincia de Onguín, es la octava vez que se premia a un niño participante en este certamen, que hace énfasis en la importancia de una dieta equilibrada. Desde Onguín, este ha sido un reporte especial de Juan Pablo Carreras, Agencia Cubana de Noticias.